¡Ay! ¡A la pared! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Santo de Dios! ¡A por ciento del diablo! ¡Si no lo suele morir! ¡Así que goces! ¡Véngase las banderistas! ¡Hombre conmigo! ¡Te rengase! Vamos a alabar al Señor Al destino de un ranchero Vamos a alabar al Señor Al destino de un ranchero Por eso yo vine hoy Con un corazón sincero Por eso yo vine hoy Con un corazón sincero Ya traigo mis botas puestas Y me puse mi sombrero Ya traigo mis botas puestas Y me puse mi sombrero También me siento vitiado Y mi patadón aquero También me siento vitiado Y mi patadón vaquero ¡Epa! ¡Oiga mamá! ¡Oiga mamá! ¡Eres de Julio Juárez! ¡Sólita! ¡Adiós! ¡Víjese! ¡Víjese! ¡Vamos a alabar al Señor Y nos llevamos esta tarde Vamos a glorificar Y Él se va a manifestar Porque dice su parada Donde nosotros estén Que estaré en medio de mis oraciones Escucharé ¡Eso! ¡¿Quién vive y cesia?! ¡Eso! ¡¿Quién vive y cesia?! ¡Eso! ¡¿Y a su nombre?! ¡¿Quién sana?! ¡¿Quién salva?! ¡¿Quién salva?! ¡Ese grito de júbilo?! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Hejero! ¡Hey! ¡Eso! ¡¿Que me quiere salir de chino? ¡Adiós! ¡Se grito de júbilo! ¡Adiós! 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 Voy trabajando hacia el pueblo Por veras y caminos Voy trabajando hacia el pueblo Por veras y caminos Me gozaré con mi priesa En la presencia de Cristo Me gozaré con mi priesa En la presencia de Cristo ¡Epa! ¡Aleluya! 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 ¡Ya! ¡Aleluya! 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 ¡Ya! ¡Ja! ¡Aleluya! ¡Increús de Dios! ¡Estaré en el sentido de ellos ¡De eso lo escucharé! ¡Eso! Gracias a los guerdos. Gracias heroes.